Hola, soy Marca. Os voy a hablar, sí, de la lata azul famosa de Nivea. ¿Cuántos años llevamos utilizando esta crema? Yo creo que la conoce casi todo el mundo. Es una lata azul que originalmente es de Alemania y es que vale para todo. Es la lata azul Nivea para todo uso. Ya sabéis que hay varios formatos, incluso han sacado ahora una que me encanta, que es chiquitita, que para llevarla en el bolso es maravillosa. Incluso si tienes que viajar y tienes que salir un fin de semana, simplemente la metes en cualquier sitio porque es súper pequeñita. Y yo tengo esta que es la grande, que además es súper económica. No me acuerdo cuánto vale, pero que puede valer 9-10 euros este tamaño. Es que es súper barata porque cunde tanto, dura tanto, vale para tanto. Sí, es que vale para todo. Yo, mira cómo la tengo. O sea, es que yo creo que de toda la vida la he visto en casa. Toda la vida. Ni Nivea la conoce medio mundo, sino todo el mundo, por todas sus propiedades. A veces es pesada porque según la prisa que tengas te da pereza porque cuesta que se difumine y se meta en la piel un montón. Yo lo que hago muchísimas veces es que me las doy a poquito a poco. Coges con los dedos, la calientas un poquito en las palmas de las manos y le vas dando poco a poco hasta que veas que está un poquito más liquidita y ya te la das y te la untas donde quieras. A veces es pesada por eso, porque cuesta que se absorba en la piel, pero es tan buena, es que soluciona todo, casi todos los problemas que tengas de piel. Es que se han dicho tantas cosas de ella y es que es verdad, es que vale para todo, para todo. Vale para cutículas, para las manos que tengas muy secas, es que además en cualquier momento la tienes a mano y te untas y como ves que sabes que te la va a hidratar bien, es que te la das en cualquier momento. Vale para todo, es que vale igualmente que cualquier hidratante nutritiva, pues para los pelos secos, para la cara, además es que había un mito que dice que sacaban más manchas y tal. Eso es mentira, porque yo la he utilizado siempre y manchas no salen, es únicamente una crema hidratante buenísima que te vale para todo, para rojeces, para hidratarte, para cutículas, para la piel muy seca de rodillas, codos, talones, es que vale para todo. Yo desde luego os diría mil cosas para las que se puede utilizar, pero probarla, probarla en la lata más pequeña y a ver qué os parece. A mí me encanta. Lata azul de mi bea. Y si os gustan mis vídeos, pues suscribiros, darle al like y nos vemos en el próximo. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.